bueno amigos comenzamos con un nuevo vídeo aquí en el canal y estamos con la chica así con la abuelita hola cuéntenos qué están haciendo antes de todo antes de contar todo ya viste cómo era la abuelita de creció pelo negro atrás o qué si es que hay todo el día pasó que la llevarán comprar que la llevar a comprar el monte de atrés y la llevé y eso fue comprar que dice que es con la ok hola hola y porque no se lo pinto mejor no no le gusta y hubiera como qué va a decir mejor cuéntenos a ver qué están haciendo esto se va a hacer una ensalada rusa entonces estamos pelando la zanahoria aquí hay chile dulce y está el apio y el ejote que está por ahí la bolsita y la cebolla y aquí está ayudando también calor y es que es tempranito y calor ya terminaron de pegar cuatro zanahores que grandes están también grandotas ayer vamos a comprar las cosas porque ahorita todo se ha cerrado abierto para que no nos entraba la tarde verdad y a la hora que ahora se va a bloquear la gente que ya te va a andar lo que ando la gente no es cierto si ayer verdad Paola comandaba de gente no no sé y cuando se podía andar en el mercado ayer cuantas cebollas que te imagines de hoy más 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 cardíaco y más cardías hoy va a estar más y como de tantos arreglos florales va que lindo que bonito se mira donde llevan los arreglos florales si andaba bastante gente comprando donde hacen eso los arreglos florales ya no tenían casi flores no ya fue el tiempo pero dijeron que hoy van a tener más en este día tienen trabajo y también se ponen bien caros una rosa vale carísima ahorita y es que sales una sola rosa ahí por si me quieres regalar una rosa y es que sale mejor pago cinco para que le hagan una de papel no mejor compro una de esas de las que le regalaron a la abuelita abuela quien le regaló la rosa cuéntenos uno vi un carro uno vi un carro andaba descapando que hoy a las cuatro y media de la mañana andaba el guayo que quiere ser alcalde felicitándolo el día de las madres y la suya usted no le dieron usted no le dieron no porque no me levanté está rica la cama está rica la cama y usted doña Beatriz tampoco yo creo que solo él andaba los arenatos si hoy solo él pero ni el alcalde ni el alcalde se acordó igual allá de jabalí no pasaron hoy no y no es que siempre los de ella tienen canal allá de youtube jabalí ellos siempre andan diciendo bulla y hoy no ni la mujer de hola no tampoco ella si no es para papá es para la papá yo iba a decir que más conocía yo solo he sido conozco por el nombre no igual le va con el apodo que por el nombre es cierto aquí solo guayo pero guayo siempre ha sido así él se quiere tirar porque antes así pasaba el colegio LTC el nazaret pasaban varios colegios dándose el nazaret hoy no pasaban iglesias hoy tampoco escuché pasaban dejando pan a buena mañana hoy ya no ahora ni pan ni tortas ni pan ni pan ni tortas ni pan ni chocolate nada todos dieron tacañas para abuela si ya no es que ellos no tienen madre es que como los niños no van a estudiar por eso ya no van ya no le dan a las madres no las escuelas no van a hacer nada si no dejen ir a la escuela por favor tan chulo que se andan molestando ahí yo me acuerdo que cuando mi hija estaba en el inembo me gané una licuadora en serio fue el último número ya tirarlo iba por número ya me venía para la casa me voy papá porque ya terminó esto cuando dijeron el último número que era una licuadora y un ventilador y se acuerda del número todavía ay no sé si era como cuatrocientos y algo tú es que en el inembo en el inembo son bastantes es que en el inembo es el colegio más grande creo que ajá o el pedagógico no el inembo es en el inembo en el inembo en el inembo en el inembo como es ya experimental como ya es de básicos y dan básicos carreras ajá por eso de mañana dan los básicos y en las tardes dan las carreras la carrera ajá de cuántas millas de cuarta, quinta, sexta de doscientos millas de doscientos millas solo perito contador ahí va fíjese que si anteriormente solo perito contador pero me estaba enterando que era administración no se enteraría ajá porque si solo perito contador te debería estudiar ahí carrera y Brandon hoy pero ni nos dijo feliz día de la mamá yo creo que ni a la mamá le dijo temprano que la mamá ya está durmiendo como se levanta temprano y si para Brandon y no se da cuenta cuando Brandon se viene se viene para el trabajo si ya sé por qué los hijos se ponen tan desamorados con uno si y si uno le da cariño le da amor desde chiquitito ya grandotes uno pues ya grandotes ya no se dejan que uno los apapaches es raro contador el hijo varón que se deje que se mamó todavía el hijo varón si porque yo de él no sé cuánto tú ya raro es raro contador el varón que deje que la mamá le dé un abrazo le dé un beso rarísimo por qué ser abrano no sé que la verdad ya que la verdad ya le da pena o qué bueno en tu criterio no es pena sino que saber no sabría explicarme no sé que él no sé bueno para explicarme y eso lo iba a mi hijo otra va chica así como Zulmi ella de ahí me abrazaba que es cierto mamita te amo me decía oye raro ya de los 12 para arriba ya ya cambia ya cambia uno pero no todo fíjense porque tengo un sobrino él no él de repente mi hermana está sentada la va a abrazar y dice te amo mamita te quiero mamita mi primo va que él lo ha criado mi abuela desde chiquito y él ya está grande ya tiene 21 años y él se va del trabajo llega al trabajo cualquier cosa ahí anda abrazando a mi abuela y es para eso entonces es raro si y es raro eso así le digo yo amigo por qué has cambiado tanto pero papá le digo yo ¿sabes? no Sosa me queda abriendo no le responde no contesta solo cuando se echa la cerveza y me mira ahí en el corredor sentada él va y ahí sí me busca ahí sí soy tu amor se acuestan mis piernas yo le tome la cabeza pero bueno no le había de hacer le digo yo no bolo le digo yo no me importa hijo que sea bolo bolo bueno yo te amo como que bolo agarra más valores se le va la vergüenza ajá pero yo siempre cuando me encuentro en la casa yo siempre ya viene papá le voy a abrazar y le voy a besar antes no lo haga de todas maneras yo así lo quiero así como es selva así lo amo corte que bebe siquiera se había levantado nada yo escuché una de metralladoras no era su cosa entonces no hoy mi la nena se levantó a darme un abrazo a decir el feliz día a las madres mamita murió el amor sí que sentía por ti ahora sí me abandonaron mis hijas no de mí nadie me acordó bien de mí tampoco de mí tampoco quiénes fueron la abuela de mi hija y Paola y usted le mandó a decir algo a Paola sí bien y le hubiera como a las tres horas me respondió sí porque no sentía le hubiera mandado a decir sin que ella le hubiera escrito antes ajá no sé es que solo escuché la serenata de guayos solares y ahí me quedé bien dormida y aquí le pasó guay como a las aquí allá pasó como a las cuatro y media y como a esa hora más o menos la sentí yo y estaba en lo mejor del sueño yo ajá y fue el único de esperar a escuchar se iba una entraba a la otra así esperaba a escuchar ni nada como antes va no se topaban los carros solicitando a las madres a nosotros nos pasaban a saludar se paraban un ratito pasaban como tres carros a saludarnos ahorita de la casa hoy nada hasta los de las iglesias pasaban antes ahora no ahora se murieron todo que pasa que como por la pandemia todo eso como que se va se perdió ajá si se perdió muchas cosas de que hay una enfermedad se perdió se perdió la se perdió las costumbres tradiciones todo eso imagínate que dos años que no se celebran las madres en los colegios y lo que falta y en las escuelas tampoco en cambio ahora sí en los colegios hoy iban a celebrar por ejemplo donde va mi hija hoy la celebraba a las 10 donde va su hoy a las 10 de la mañana celebran las madres ahí pero eso sí solo las mamás de los niños que van a la no colado ajá claro dice la invitación ajá no personas ajá hoy no ve lo que hacen es que dan un ticket no a mi tarjetilla me mandaron ah tarjeta la tarjeta tiene que enseñar tarjetilla y el mensaje donde ella tiene que ir con la playera del uniforme de física ajá así es ahora pero y todas las papas van a pelar sí papito y el abrazo de nosotros de los viejitos quien ni se acordó ay pero ni de mí se va a acordar de la abuelita ¿qué? ¿dónde está? ahí está el niño papito chulo vaya a levantarlo vení a los el abrazo y el cuchillo para el jefe el cuchillo para el jefe falta él para matar para el pollo para espasar todo ¿qué calidad este cuchillo? ¿ese quién es abuela? ¿suyo? no es el de la doña Brenda me nombró para ponerle 20 pollo esta abuela aquí está la abuela para Lucas a ver que están ahí de plano el abrazo el abrazo del madre ay 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 mi papito no voy a ir a hablar que te lo hace para sacar adelante a tus hijos igualmente abuela no le voy a dar el abrazo no le voy a dar el abrazo está fregada ¿dónde te lo traigo aquí? está chingada la cosa con esa con la sur mi nomás está ahí felicidades abuelita y procura ya no estar pariendo hijos tan preocupantes porque está ploma la cosa felicidades hasta la que Dios me la guarde y les dé un descanso eterno la frase para mí si la palabra no me va a venir a abrazar pues no quiero que me descanse eterno ya tiene la docena felicidades mamacita por ser una hermosa madre no estoy grabando ahora no es un más regalo que hay pues sí va que Dios me bendiga a todas las madres felicidades gracias Nancy también es que digo yo buenas mañanas ay no nadie se acordó de mí no ni de mí dice Nancy mira este café está dulce mira ahora yo me pasé de azúcar y qué más regalo que yo pues para qué para qué vamos a pedir póngase un moño no hay poño la moñita la moñita ahí se lo reparten ahí me le ponen la moñita ajá me lo entregan al ratito felicidad a esta hermosa madrecita por ser una madre tan luchadora tan especial tan fuerte en el bosque de la china la chinita ya estoy sueñando bien bonito de mira y salía con él le va verdad ay no con el moño azul va a dejar su parque me acabo de levantar un nuevo telefónico en vez de que él nos hiciera despertar nosotros lo hicimos despertar con agullazón que te dejamos quería cerrar las puertas y no dejaron para no hacerle bulla al muchacho pero no me obedecieron hasta ahorita hasta ahorita vaya mi amor lo único que quiero yo que seas obediente no importa que me regalo pero que mejor regalo es eso es todo obediente eso es todo ahí estoy bien pagada mi amor y que estudie y que estudie ahí estoy bien pagada que seas educada con todos no solo conmigo con todas las personas que están alrededor de nosotras ese es el mejor regalo ese es el mejor regalo que me puedes dar ser bien portadita y obediente conmigo y con todos una canchita hermosa feliz día feliz día de las madres mi amor feliz día de las madres mi amor gracias la amamos mucho gracias oiga así que usted nuestra madrecita la queremos mucho aquí gracias ya estamos preparando la comida oiga ya estamos preparándole la comida le digo para el día de las madres yo de parte mía le doy las gracias pero quiero que me compre las dos al tiempo a alargar ah bueno ahorita la vamos a comprar por favor vaya que me duele la gana ¿me duele? sí vaya pues ahorita que está buena para la tarde vaya y acá está doña Brenda también que nos vino a ayudar hola buenos días bendiga ahí está ya picando el ejote y la abuela es más acá también ayudando aquí estoy buenos días a todos los que lo están viendo bueno pues ya casi terminamos de de picar la verdura este solo el ejote el que hace falta porque la zanahoria la papa ya está y pues solo eso lo único y y terminamos ya poquito hace hace falta y pues ahí viene paola sí ya poquito aquí está lo que es el apio la cebolla y el chile dulce lo que va este frito para echarle a la ensalada ensalada rusa ¿cómo le huele a doña Beatriz? ay está cocinando huevos con loroco vamos a ir a ver es puro antojo chaval puro antojo ah la que es chico doña Beatriz huevos con loroco con loroco y cebolla hay bastante cebolla verdad bien rica bastante cebolla y loroco no se le antoja y ahí me gusta loroco bastante comamos pues más chile loroco ay dios comamos pues comamos pues ah pues si hasta allá le puedo dar vuelta para que se cosa bien bien pero por poco se me quemaba ah sí ya me di cuenta pero no está bien así bien quemado si está gracias por la flor ay la madre feliz día de la madre gracias no me ha dicho va ya te emprasas es día de la madre no yo sí desde las 5 de la mañana mis tías mi abuela a todos amigas de todos bueno solo nace una hermana nada porque no es madre yo no soy todavía algún día algún día algún día pero todavía no no tengo ni la fe lo siento ve a vos a tu sortea ya la abuela ah la abuela feliz día de la madre gracias mamayita linda la queremos mucho gracias yo también madre yo los quiero demasiado gracias hasta donde ya no llegó Jesús lindo y la primera jovencita que me abraza gracias va va a disfrutar hoy con nosotros en el almuerzo en el almuerzo no porque en la tarde en la tarde primero dios miren como quedó mi torta miren los zapatos de mi mamá pero usted no canta yo sí ah usted sí canta va tiene que tener su garganta finita buena gananta buena gananta buena gananta el día de las madres nos va a cantar un canto por el día de las madres entonces nos va a cantar un canto más tarde por el día de las madres a todas vale a todas ya salimos a la abuela ahí está la tortita ya está la torta solo para servir para partirla para partirla ahí está aquí salió rica bien puedo antes ya me puedo casar ya se puede casar ya se puede casar paola le voy a dar su abrazo feliz día de las madres soy gracias 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 abuela miren a la luz que se quita una manta para Beatriz abrazo vean para acá porque yo tampoco he abrazo a nadie estoy agarrando la azul mixta ya feliz día de las madres que dios me la bendiga y la paz ay que chulos no sé por qué y el que me toqué tengo rajado te lo digo de corazón no de dientes al lado ay que chulo no me van a llorar hombre vale un pañuelo ay se queme las lágrimas hay alguien que no me ha dado el abrazo a mi tampoco hay alguien que no me dio abrazo agarro para mí jo ya ja 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 ay 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 ya dos años sin más que más marinadas droga y皆さん ahí así y así, pero esperen porque aquí a la que le vamos a la bruja cuando más venimos fue a la abuela a ella si bueno pero ella la madre es la abuela de puntito porque no le alcanza ah ya tengo chaparrita ah ya la vamos a estirar mire donde le llego a ella chaparrita cuerpo de uva ah porque no está con tacones doña Brenda ah porque cuerpo de uva así decimos son mis sobrinos chaparritos cuerpo de uva porque chaparrito también pero porque cuerpo de uva es ajá ajá y doña Beatriz ajá dice doña Beatriz y con la va así ahorita la vamos a meter en agua no a coser lo vamos a ir una vez bueno vamos a comer ya vaya pues este bueno y con esto nos despedimos de este video y pues ahí feliz día las madres a toditas y que dios las bendiga a todas las escrituras que son madres que el señor me las bendiga grandemente a toditas que le va a decir abuela ay yo lo que le digo es que ahora es el día de las madres para uno que se puede decir no tienen mamá uno se siente que las que tienen su mamá y uno no lo tiene uno se siente triste porque uno no tiene mamá pero aquí estamos nosotros que las queremos mucho igual a doña brenda su mamita ya no está pero está en un lugar mejor que es ahí en el cielo va pero siempre la recuerdo porque es mi madre yo no conozco mamá yo no conozco mamá yo me siento triste que no tengo mamá ni papá ni nadie quien por mí pero está la buena gente y nuestro señor que es lindo y él no lo desampara todo es para adelante con el poder de va bueno si si abuela no se ponga así aquí estamos nosotros que la queremos mucho y bueno y si con esto llegamos al final del video y nos vemos hasta la próxima adiós